Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de la embriología del sistema cardiovascular primera parte. En este vídeo vamos a tocar los temas referidos a la formación del corazón, su tabicación y el origen de su sistema de conducción. Todos estos temas en base al libro de embriología Lagman 14ª edición. Empezamos. A medida que el embrión crece durante la tercera semana, alcanza un tamaño que ya no le permite que el mecanismo de difusión simple distribuya el oxígeno y los nutrientes a todas sus células, o pueda eliminar los productos de desecho. El desarrollo inicial del corazón y del sistema circulatorio es una adaptación embrionaria, que permite el crecimiento rápido del embrión al constituir un mecanismo eficaz para la distribución de los nutrientes. Las células cardíacas progenitoras se ubican en el epiblasto, adyacentes al extremo craneal de la línea primitiva. Desde ahí migran por la línea y hacia el interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, donde forman un grupo celular con forma de herradura que se denomina campo cardiogénico primario. Estas células forman ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho y el tracto de salida, que son el cono arterial y el tronco arterial, derivan del campo cardiogénico secundario, que también aporta células para la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón. Una vez que las células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faringio subyacente para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, que darán origen a las células hemáticas y a los vasos por medio del proceso de vasculogénesis. Con el paso del tiempo, los islotes se unen y constituyen un tubo en forma de herradura, revestido por endotelio y rodeado por mioblastos. Esta región se conoce como región cardiogénica, y el celoma intrambronario que se ubica sobre la misma se convierte luego en la cavidad pericárdica. Tubo cardíaco. Al inicio, la porción central de la región cardiogénica se ubica en una región anterior a la membrana orofaringea y a la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece en dirección craneal con tanta rapidez que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Como consecuencia del crecimiento del cerebro y el pliegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringea sufre una atracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se localizan primero a nivel cervical y por último a nivel torácico. Al tiempo que el embrión crece y se pliega en dirección céfalocaudal, también lo hace en sentido lateral. Por consiguiente, las regiones medial y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionan excepto en su extremo más caudal. De manera simultánea, la región central en forma de herradura se dilata para constituir el tracto de salida y las regiones ventriculares. Así, el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo, constituido por un revestimiento anatelial interno y una capa miocárdica externa. En su polo caudal recibe el drenaje venoso y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. El tubo cardíaco en desarrollo se abulta cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica. No obstante, al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico que se denomina mesocardio dorsal y que deriva del campo cardiogénico secundario. Al continuar el desarrollo, la región media del mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón queda entonces suspendido en esa cavidad por medio de los vasos sanguíneos en sus extremos craneal y caudal. Mientras estos eventos ocurren, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico, denominada gelatina cardíaca. Además, la formación del órgano proepicárdico ocurre en las células mesenquimatosas ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Las células de esta estructura proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón. Así, el tubo cardíaco queda constituido por tres capas. Una es el endocardio que forma el revestimiento endotelial interno del corazón. Otra es el miocardio que constituye la pared muscular y la tercera es el epicardio o pericardio visceral que cubre el exterior del tubo. La capa externa es la responsable de la formación de las arterias coronarias y la capa endotelial forma la capa del músculo liso. Ahora vamos con la formación del asa cardíaca. El tubo cardíaco sigue aumentando de tamaño al tiempo que se agregan células del campo cardiogénico secundario en su extremo cranial. Este proceso de crecimiento resulta esencial para la integración normal del ventrículo derecho, la región del tracto de salida y para el proceso de plegamiento. Mientras el tracto de salida continúa alargándose, el tubo cardíaco comienza a curvarse el día 23. La porción cefálica del tubo realiza esta acción en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, en tanto que la porción auricular o caudal se desplaza en sentido dorsal, craneal y hacia la izquierda. Este plegamiento es lo que origina el asa cardíaca. Su formación se completa en el día 28. Mientras se forma el asa cardíaca se observan expansiones localizadas a todo lo largo del tubo. La porción auricular constituye una aurícula común y posteriormente se incorporará a la cavidad pericárdica. La unión auriculo-ventricular no se expande y da origen al conducto auriculo-ventricular que conecta a la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. El bulbo arterial es estrecho, excepto en su tercio proximal. Esta región dará origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. La región media donde está el cono arterial constituirá los tractos de salida de los dos ventrículos. La porción distal del bulbo, ubicado en el tronco arterial, formará las raíces y los segmentos proximales de la aorta y la arteria pulmonar. La unión entre el ventrículo y el bulbo arterial permanece estrecha y se la denomina foramen interventricular primario. Así el tubo cardíaco se organiza por regiones siguiendo su eje cráneo caudal, de esta manera. La región tronco-conal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y región auricular. Cuando el plegamiento se completa, el tubo cardíaco de pared lisa comienza a desarrollar trabéculas primitivas en dos zonas bien delimitadas, justo en posición proximal y distal al foramen interventricular primario. El bulbo conserva sus paredes lisas durante algún tiempo. El ventrículo primitivo, que cuenta ahora con trabéculas, se denomina ventrículo izquierdo primitivo. De igual manera, el tercio proximal trabeculado del bulbo cardíaco se nombra ventrículo derecho primitivo. La región tronco-conal del tubo cardíaco, que en un inicio se encuentra del lado derecho de la cavidad pericárdica, se desplaza de manera gradual hasta alcanzar una posición medial. Este cambio de posición es consecuencia de la formación de dos dilataciones transversales en la aurícula, que sobresalen a cada lado del bulbo cardíaco. Desarrollo del seno venoso A la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe sangre venosa proveniente de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta recibe sangre de tres venas importantes. La vena vitelina u ónfalo mesentérica, la vena umbilical y la vena cardinal común. Al inicio, la comunicación entre el seno y la aurícula es amplia. A pesar de esto, en poco tiempo la entrada al seno se desplaza hacia la derecha. Este desplazamiento se debe ante todo a la presencia de cortocircuitos sanguíneos izquierda-derecha, que se observan en el sistema venoso durante la cuarta y quinta semana de desarrollo. Con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda durante la quinta semana, el asta del seno izquierdo del seno venoso pierde con rapidez su importancia. Cuando a las 10 semanas se oblitera la vena cardinal común izquierda, lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. Como consecuencia de los cortocircuitos izquierda y derecha de la sangre, el asta y las venas del seno derecho aumentan sus dimensiones de modo considerable. El asta derecha, que ahora constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se incorpora a la aurícula derecha para dar origen a la porción lisa de la pared de esa cavidad. Su sitio de entrada, el orificio sin auricular se encuentra flanqueado por un pliegue valvular, las válvulas venosas derecha e izquierda. En su región dorso craneal, las válvulas se fusionan y conforman una cresta conocida como septo espurio. Al inicio, las válvulas son grandes, pero cuando el asta del seno derecho se incorpora a la pared de la aurícula, la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el tabique auricular en desarrollo. La porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo y su segmento inferior crece para conformar dos estructuras. Una es la válvula de la vena cava inferior y la segunda es la válvula del seno coronario. La cresta terminal crea la línea divisoria entre la porción trabeculada original de la aurícula derecha y su pared lisa, que se origina a partir del asta sinusal derecha. Formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 16 y 17 milímetros aproximadamente. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse, de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. Estas masas se denominan almohadillas o cojinetes endocárdicos. Un tabique de este tipo también puede formarse por el crecimiento activo de una sola masa tisular que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones auriculoventricular y troncoconal, y en estos sitios facilitan la formación de los tabiques auricular y ventricular, que son los conductos y las válvulas auriculoventriculares y los conductos aórtico y pulmonar. Tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primum. Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. A continuación, extensiones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior crecen siguiendo el borden del septum primum, con lo que cierran el ostium primum. Sin embargo, antes de que se termine el cierre, se lleva a cabo un proceso de muerte celular programada que termina produciendo perforaciones en la región superior del septum primum. La coalescencia de estas zonas da origen al ostium secundum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande, como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparece un nuevo pliegue con forma de media luna. Este nuevo pliegue es el septum secundum. Su extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculo-ventricular. Cuando la válvula venosa izquierda y el septo espurio se fusionan con el lado derecho del septum secundum, el borde cóncavo libre de esta última estructura comienza a superponerse al ostium secundum. La abertura que deja el septum secundum se denomina foramen oval. Cuando la porción superior del septum primum desaparece de manera gradual, la porción remanente se convierte en la válvula del foramen oval. La vía de paso entre las dos cavidades auriculares queda constituida por una hendidura oblicua elongada por la que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia el lado izquierdo. Tabique auriculo-ventricular. Terminando la cuarta semana aparecen cuatro almohadillas endocárdicas auriculo-ventriculares, dos laterales, una en el borde dorsal o superior del conducto auriculo-ventricular y una en el borde ventral o inferior. Con el final de la quinta semana las almohadillas dorsal y ventral son las que se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da origen a una división completa del conducto en orificios auriculo-ventriculares izquierdo y derecho. Tabique del tronco arterial y cono arterial. Durante la quinta semana de vida en el tronco aparecen paredes de rebordes, uno frente a otro en paredes opuestas. Estos rebordes reciben el nombre de crestas del tronco arterial y se ubican en la región superior derecha de la pared y en la región inferior izquierda de la pared. La primera se llama cresta superior derecha del tronco arterial y la segunda cresta inferior izquierda del tronco arterial. La cresta superior derecha del tronco crece en sentido distal y hacia la izquierda, en tanto la inferior izquierda crece en dirección distal y hacia la derecha. De este modo, al tiempo que se elongan en dirección al saco aórtico, las crestas giran en espiral, lo que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar, lo que da lugar a la posición de la aorta y la pulmonar. Cuando aparecen estos rebordes en el tronco, crestas similares se desarrollan a lo largo de las paredes dorsal derecha y ventral izquierda del cono arterial. Las crestas troncoconales crecen ahora una hacia la otra y en sentido distal para unirse al tabique del tronco. Cuando las dos crestas troncoconales se fusionan, el tabique divide al cono en un conducto anterolateral para el tracto de salida del ventrículo derecho y uno posteromedial para el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y el último tabique que vamos a hablar es en los ventrículos. Para el final de la cuarta semana, los dos ventrículos primitivos empiezan a expandirse. Esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y la generación continua de divertículos y trabéculas en la interna. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y fusionan de manera gradual para constituir la porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular se oblitera una vez que se completa la formación del tabique del cono. En la formación del tabique interventricular membranoso intervienen el tabique muscular y los crecimientos de las crestas troncoconales y de las almohadillas endocárdicas. El crecimiento de tejido de la almohadilla endocárdica anterior a lo largo de la parte superior del tabique muscular interventricular cierra el orificio y el cierre completo del foramen interventricular da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. Y el último tema de este vídeo es el sistema de conducción cardíaco. Al inicio todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de gestación. Poco después el marcapasos cardíaco queda restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante el seno venoso asume esta función y al tiempo que se incorpora a la aurícula derecha el tejido del marcapasos se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior. Así es como se forma el nodo sino auricular. El nodo aurículo ventricular inicia su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto aurículo ventricular que coalecen para constituir el nodo aurículo ventricular. Excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que terminan en el nodo sino auricular el resto de las células del sistema de conducción cardíaco deriva de los miocitos cardíacos que se diferencian en las células del nodo, las ramas de AS y las fibras de Purkinje. Y bueno hasta acá llegamos con el fin del vídeo espero que te haya servido si te ha gustado por favor dale like suscríbete y no te olvides de activar la campanita para próximos vídeos de neurología. Saludos y éxitos en tus exámenes.